¿Estabas pensando comprar un procesador AMD y una tarjeta de video AMD pero no sabes cuáles son las ventajas que tiene? No te preocupes, aquí te lo explico. Y es que en este video vas a conseguir toda la información de si eres el usuario perfecto del Team Rojo. Ya que te voy a estar contando cuáles son las ventajas de tener una PC con configuración AMD. Es decir, que tenga un procesador AMD y una tarjeta de video Radeon. Ya que hay varias tecnologías bastante interesantes de AMD a las que les puedes sacar muchísimo provecho. Este video es perfecto para aquellas personas que no conozcan las tecnologías de AMD y busquen informarse un poco más antes de comprar una PC. De todas maneras, en la línea del tiempo estarán todas las tecnologías de las cuales voy a hablar y pueden ir directo al grado. Por otro lado, si ven el video completo puede que se enteren cosas que no sabían. Saludos a todos, yo soy Jenny Stryker y el día de hoy vamos a estar hablando de las tecnologías de AMD. Lo primero que quiero mencionar es que AMD lleva muchísimo tiempo haciendo procesadores y tarjetas gráficas. Y aunque puede ser una buena opción utilizar estos productos con otras configuraciones, es decir, con Nvidia o Intel. El usarlo juntos hace el combo perfecto para sacarle el máximo provecho. Lo primero que quiero mencionarles es que AMD lleva bastante tiempo desarrollando estas tecnologías para que funcionen perfecto con su ecosistema. Esto quiere decir que si bien puedes utilizar una configuración que tenga Intel y AMD, el verdadero combo perfecto es utilizarlo juntos. Y para darles el ejemplo de esto, la primera tecnología de la que vamos a estar hablando es Smart Access Memory. Y es que esta tecnología se encarga de mejorar el rendimiento del procesador y la tarjeta de video, siempre y cuando el procesador y la tarjeta de video sean de AMD. Pero, ¿qué hace esta tecnología? Lo que hace esta tecnología es que tenga una mejor comunicación el procesador y la tarjeta de video. Haciendo que el procesador acceda directamente a toda la memoria, es decir, la VRAM de la GPU. Por lo tanto, esta conexión sería más directa y más eficiente, lo que reduce la latencia y aumenta el rendimiento de hasta un 20% o más en juegos. Y como expliqué antes, esta tecnología está disponible solamente para computadoras que tengan un procesador AMD y una tarjeta de video AMD. Acá les voy a dejar el listado de procesadores, placas y tarjetas de video compatibles con esta tecnología. Otra cosa importante es que el socket de AMD durará hasta mínimo el 2026. Y esto es muy relevante porque puedes comprar una placa madre y te asegurarás de que no quedará obsoleta el siguiente año. Esto quiere decir que si compras una placa madre, hoy día vas a poder seguir actualizando tu procesador sin ningún problema. Y es que estamos hablando de que AMD es una excelente opción a largo plazo con su socket AM5. La siguiente tecnología de las que les estaré hablando es AMD Expo. Esta tecnología ofrece una mejor compatibilidad con las memorias RAM. Y lo que hace de forma sencilla es optimizar las memorias DDR5 mediante un overclocking seguro. Y así lograr una mayor cantidad de cuadros por segundo. Además de llegar a frecuencias más altas. Ahora vamos a hablar de las tecnologías de AMD Radeon. Comenzando por el Fluid Motion Frame. Esta tecnología está muchísimo más orientada en sacarle provecho a los videojuegos. Esta tecnología está diseñada para aumentar la tasa de fotogramas y suavizar el movimiento en juegos con un impacto mínimo en la calidad de imagen. En términos sencillos, esta tecnología lo que hace es generar un fotograma adicional tomando de referencia dos fotogramas ya existentes. Toma en consideración que para activar esta tecnología debes utilizar los últimos controladores gráficos de AMD. Y los juegos deben ser compatibles con DirectX 11 y DirectX 12. Las tarjetas de video compatibles con esta tecnología son todas las AMD Radeon serie 6000 y serie 7000. Otra tecnología orientada a videojuegos es el AMD Fidelity FE Super Resolution. Esta es una tecnología de escalado de imágenes que permite a los procesadores con gráficos integrados de última generación y tarjetas gráficas Radeon RX ofrecer imágenes de alta resolución y a una mayor tasa de cuadros por segundo. FCR está diseñado para igualar o mejorar la calidad de imagen nativa y aumentar las velocidades de cuadro en juegos compatibles. Esta tecnología está en su versión 3.0 y está disponible en más de 300 juegos y se espera que pronto se sumen más videojuegos a la lista. Hablando de características generales de los procesadores AMD, estos suelen tener mejor rendimiento en multitarea. Ya que los procesadores AMD tienen más núcleos y subprocesos que los procesadores Intel. Lo que los hace ideales para aquellas tareas que requieran este multiproceso como renderización 3D y edición de video. Otra característica principal es que los procesadores AMD suelen tener precios bastante competitivos. Sumado a la opción de que puedes comprar procesadores Apple, es decir que cuenten con una tarjeta de video integrada. Y así puedes ahorrar muchísimo más al momento de comprar una PC. Y la tecnología de los procesadores Apple de AMD es bastante mejor que la de Intel. Ejemplo, los últimos procesadores Apple de AMD que fueron los Ryzen 8000G pueden correr juegos como Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Borderlands Saga, Palwar, Valorant, Apex y muchísimos juegos más. Y la última característica que mencionar de los procesadores AMD es que tienen una mejor eficiencia energética. Ya que los procesadores AMD consumen menos energía que los procesadores Intel. Esto puede ayudar a que ahorres un poco en el recibo de luz y el que tenga un mejor ahorro energético puede prolongar su vida útil. En las conclusiones les recuerdo que este video busca ser informativo y hablarles de los beneficios y ventajas de tener procesadores AMD. Mi intención con este video es que sea sencillo, fácil de entender y que puedan ver las ventajas que ofrece AMD. Y así podré escoger una mejor opción al momento de comprar una computadora. Realmente AMD tiene muchísimas más tecnologías pero traté de hablar de las más destacadas. Ya que no quise que este video se hiciera tan largo. Creo que este video es suficiente para poder entender las ventajas y los beneficios de los procesadores y las tarjetas de video AMD. Y así puedan tomar una mejor decisión al momento de comprar sus productos. Recuerden que este video busca ser informativo y que ustedes al final decidan de si AMD se adapta a sus necesidades. Por último me haría mucha ilusión leerlos en los comentarios y saber qué configuración de computadora tienen. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta también la pueden dejar ahí. Muchísimas gracias por ver, ya saben que me pueden dejar un like y suscribirse a mi canal. Además me pueden seguir como JennyStriker en todas mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Subo contenido de tecnología y videojuegos. Por cierto, si preguntan se llama Irelia. No le gusta saludar pero acá se las traje. Saluda por favor, saluda acá a la audiencia. Pero ahí está la Irelia. Ya. Gracias por ver el video.